Oye, una pregunta, ¿te quedarás los primeros tres años en el gobierno? Yo quiero quedarme los seis, digo, yo firmé un contrato por seis años y primero Dios espero cumplirlos porque nos gusta el trabajo y creemos que el trabajo que estamos levantando en Cedesore, pues es trascendental para dejarlo en los municipios, dejar trabajo de infraestructura, dejar ya encaminados todos los programas sociales porque eran nulos, no había, y pues a mí me gusta mucho el trabajo que se hace ahí en la Secretaría. ¿Este asunto del incipiente 2024 no le mueve a algunos secretarios el poder brincar a algún otro lado? No puedo hablar por mis compañeros, pero por mí sí te puedo decir que yo desempeño este trabajo y por este es el que me ocupa y me preocupa todos los días, realmente pulir la forma realmente que sea la mejor de que los programas puedan llegar a toda la gente en el Estado, esa es mi finalidad y esa es la aspiración que tengo. El tema de adultos mayores, ¿cómo se va a dar esos aumentos? Bueno, precisamente ahorita estamos lo que es ampliando el padrón, se hicieron nuevas aperturas, se hicieron nuevos usuarios, nuevos beneficiarios, una vez que tengamos cerrado todo el padrón, se procede al siguiente año, al recurso 2024, para hacerles el incremento a todos estos a 6 mil pesos y que reciban lo doble de lo que recibirán este año. ¿Cómo le hacen para buscar a los beneficiarios, en el sentido de que hay un programa federal parecido? Obviamente es un programa abierto a todo, ¿qué tiene de diferencia con el programa federal? Nosotros vamos desde los 60 años, el programa federal los cubre desde los 65 para arriba y obviamente también es abierto, es un programa público del gobierno del Estado que constitucionalmente tiene derecho todo potosino, pero lo que hacemos es hacer el estudio socioeconómico, primeramente beneficiando a la gente que carezca de algún programa en su totalidad. ¿A qué me refiero? Que si ya son beneficiarios de un programa federal, no se les niega, pero sí se le da preferencia a una persona que carezca totalmente de algún programa, porque la idea no es que alguien repita dos, sino que exista una cobertura mayor, es el compromiso que hizo el gobernador con el presidente Andrés Manuel, de que bueno, unos están cubiertos por el gobierno federal, otra gran parte que sea cubierta por el gobierno estatal. ¿Ninguno tendrá doble? Puede ser que sí, claro, porque te digo, no es que nosotros neguemos el programa, el programa es abierto, es una apertura total de lo que tenemos con los programas del gobierno del Estado.